¡Hola! ¿Qué tal? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Este 2020, a través del colectivo A tu Encuentro, han sido localizadas 26 personas que estaban desaparecidas, de las cuales 18 fueron encontradas sin vida. Los expedientes que daban cuenta de la ubicación de sus cuerpos o una parte de este se oxidaban dentro del archivo del Servicio Médico Forense. La última localización de una persona desaparecida se registró el viernes pasado. Se trata de Alejandro Gasca Montoya, un joven de 21 años, a quien su familia vio por última vez el pasado 4 de marzo de 2019. A pesar de que su cráneo fue hallado 25 días después, fue hasta un año y cuatro meses que sus padres y hermanos recibieron la noticia. Así lo señaló el representante del colectivo y fundador de Sembrando Vida, José Gutiérrez Cruz. Desde el 1 de septiembre de 2019 al 26 de agosto del año en curso, 165 elementos de policía y tránsito han sido dados de baja por la Dirección de Desarrollo Institucional del municipio de León. Asimismo, durante el mismo periodo se han dado de alta 534 agentes, de los cuales 379 son policías y 155 son tránsitos. De las bajas, 137 son policías y 28 tránsitos. Y los motivos por los que se termina la relación laboral son defunción, rescisión, jubilación y renuncia, siendo el despido la que tiene un mayor número de agentes con 77, seguido de renuncia con 76 y defunción con 10. De marzo a julio de este año, 3.451 parejas iniciaron su trámite de divorcio en Guanajuato. Hasta ahora, solo 1.700 lo han logrado. De acuerdo con información de los juzgados de oralidad familiar del Poder Judicial, fue el divorcio incausado el que más solicitudes recibió, con un total de 2.385. Este trámite es el más ágil. También 940 solicitaron el divorcio por mutuo consentimiento y de estas, 699 lograron la sentencia definitiva. Quédate en casa, pero quédate bien informado con zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.